Señor mi Jesucristo He venido a rogarte Y vengo a suplicarte Que perdones mi error Satanás ha querido Cruzarse en mi camino Me siento confundido Y muy vacío Sin tu amor No me dejes mi Cristo Escucha mi oración Te dedico mi canto Con todo el corazón Hasta el monte Calvario Cargaste mi pecado Yo no puedo pagarte Lo que hiciste Tú por mí Hay momentos Mi Dios Que no sé ni qué hacer Necesito tu ayuda Dame de tu poder Limpia mi corazón Tú lo puedes hacer Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Quiero vivir mi vida Como debe de ser Y seguir caminando Cumpliendo mi deber Como todo cristiano Que busca de tu amor Señor cambia mi vida Porque soy Porque soy Un pecador En las pruebas Y lucha Yo te pido Mi Dios Que me des fortaleza Para poder vencer Tu palabra es mi escudo Aumentame la fe Señor cambia mi vida No me dejes perecer No me dejes perecer Hay momentos Mi Dios Que no sé ni qué hacer Necesito tu ayuda Dame de tu poder Limpia mi corazón Limpia mi corazón Tú lo puedes hacer Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Quita toda inmundicia Y aumentame la fe Y aumentame la fe Hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó hoy, hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya Con los santos redimidos, ososo cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendí comenso amor En la cruz, en la cruz, en la cruz, do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó Por este pobre pecador, por este pobre pecador Por este pobre pecador, a quien así salgo En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Música Venció a la muerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz, en la cruz, do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él Aunque Él se fue, sólo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu que hoy Me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí Fue ahí Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor, del Señor, del Señor, del Señor Muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Alabando al Señor con amor Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Lucha con amor Muy hermosa Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hijo de Dios, nuestro guía será en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual. Sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será en el encuentro celestial. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su seguimiento. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Al redondoohar los montes y los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar. al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuando harán de ser, cuando harán de ser. Mi corazón entona la canción, cuando harán de ser, cuando harán de ser. Cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mi murió. Mi corazón entona la canción, cuando harán de ser, cuando harán de ser. Mi corazón entona la canción, cuando harán de ser. Cuando harán de ser, cuando harán de ser. Mi corazón entona la canción, cuando harán de ser. Cuando harán de ser, cuando harán de ser. Mi corazón entona la canción, cuando harán de ser. Cuando harán de ser, cuando harán de ser. 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 mi pecado me libraste de la muerte quiero alabar hasta que caiga el sol alma mía bendice, bendice al Señor su nombre santo es como nunca alma mía cántale, hoy te adoramos Rey lento para airarte y grande en el amor tu nombre es grande y tierno es tu ser por lo que eres y por lo que estás muchas razones para alabar alma mía bendice, bendice al Señor su nombre santo es como nunca alma mía cántale hoy te adoramos Rey bendice alma mía al Señor cada día, cada día agradecer al Señor por sus bienes por sus bondades hacia nosotros cuando venga el día en que mis fuerzas falte y deje el tiempo de partir de aquí mi alma te adoramos Rey mi alma te adorará sin fin cantale hoy te adoramos Rey hoy te adoramos Rey alma mía bendice, bendice al Señor su nombre santo es como nunca alma mía cántale hoy te adoramos Rey un placer o ya no da por me ¡Gracias! 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 está en Cristo Dios y Salvador. Unido a Él no viviré, pues con su sangre me compró, y viva a Él su vida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. En Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Música Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Música Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Música Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Música 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 Necesitas confiar en Él, necesitas orar con Él, necesitas amarlo ya. Necesitas confiar en Él, necesitas orar con Él, necesitas amarlo ya. Si alguna vez te sientes triste, pensando que pasará, si alguna vez tú sientes miedo, pensando que habrá el final. Recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo y te tenderá su mano, para encontrar en ti a un amigo. Y lucharás, contra el mundo y con la gente, lucharás, a pesar de lo que digan, lucharás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!